El equipo del Monterrey va con todo por el Chino Huerta, oigan aficionados del Cruz Azul, no les gusta el Chino Huerta para delantero, sería mejor que Ángel Saldívar, digo que Ángel Sepúlveda, pero bueno, es un decir, por algo lo quiere el Monterrey, de entrada, por algo quiere al Chino Huerta el equipo del Monterrey, el equipo del Monterrey saben muy bien las condiciones que tiene, el equipo que tiene, el planteamiento y tantas otras cosas más que uno dice, otra máquina, o sea, que va a ser el Chino Huerta en el Monterrey, Pero por algo lo quiere el Tato Noriega y por algo lo quiere Fernando Ortiz, han de tener ahí algo chido, ahora, tuvo buena campaña el Chino Huerta, no vamos a negarlo, no vamos a decir que no, el Chino Huerta tuvo una buena campaña, ha tenido buenos números, es relevante dentro de lo que cabe el futbolista Y ahora lo que esperan dentro de la directiva del conjunto de los Pumas es poder vender, ellos siempre están dispuestos a vender, el equipo de los universitarios siempre están dispuestos a vender y venden y venden y venden Y hacen todo lo posible por seguir vendiendo, ahí sí, no hay manera de nada, hacen todo lo posible para poder seguir vendiendo Entonces, hasta estos momentos todo parece ser que es una gran oportunidad para el equipo de este, pues ahora sí, del equipo del Cruz Azul, digo del Monterrey y de los Pumas Para poder, ahora sí, hacer la negociación o la venta importante ¿Vale la pena? Pues sí, vale la pena Sí, vale la pena para poder tenerlo, para poder comprar, vale la pena Ya en la práctica, bueno ya el Chino Huerta tiene que ver si lo logra o no lo logra, estando en un equipo altamente competitivo Brandon Vázquez es un super goleador también, que por cierto Brandon Vázquez ha carecido precisamente de los términos futbolísticos que requiere el equipo Pero en fin, hoy creo yo que el equipo del conjunto del Cruz Azul está haciendo su chamba Y a pesar de que habían rumores que el Chino Huerta era uno de los jugadores que pudiera llegar Pues parece ser que el Monterrey es el que se va a ir y meter a la negociación para adquirir a este tipo de jugadores Que les digo y se los repito, el Monterrey es ahora porque han hecho buenas negociaciones estos dos equipos Y parece ser que otra vez Ahora, el tema de Luis Quiñones Luis Quiñones comienza a retumbar fuerte en la Noria Se menciona y se rumora que Luis Quiñones es una de las piezas que pudiera llegar al Cruz Azul Para este campeonato que viene del Apertura 2024 Y que supuestamente el equipo de Tigres y Cruz Azul Podrían entrar en una buena negociación por Luis Quiñones Hasta un intercambio se maneja En estas posibles negociaciones Que es una terrible locura Pero al final les puedo decir que son decisiones que van a... Que... Pues ahora sí, son decisiones que van a tomar los directivos Para poder analizar muy bien o para poder llevar a cabo lo que es la contratación Luis Quiñones ya no tiene cabida dentro del equipo del Tigres Comienzan con una renovación, con una estructura En el equipo del Cruz Azul no ven con malos ojos el poder tenerlo De hecho ya habíamos platicado, habíamos mencionado incluso que el América era otro de los candidatos Aunque el América pues tiene una política muy interesante Con el tema de los jugadores que sobrepasan los 30 años de edad Mientras que Cruz Azul no les interesa Más que... Lo único que le interesa al Cruz Azul es que los jugadores vengan en un buen nivel En óptimas condiciones Y que logren estabilizarse y que logren hacer, ¿no? Este... Ojalá Nada más eso es lo único que se pida Que el equipo del conjunto del Cruz Azul pues... Haga lo que tengan que hacer Pero bueno, acá es otro asunto Acá lo que importa es precisamente que el conjunto del Cruz Azul Haga sus contrataciones necesarias para la siguiente campaña, ¿no? Y Luis Quiñones... Híjole, mano Para mi gusto yo creo que sí Da mucho que desear todavía Luis Quiñones no es... No es lo que muchos están esperando No es lo que algunos quieren Eh... Siento que no es Pero bueno ¿Quién soy yo para andarlo diciendo, no? Al final de cuentas el equipo del Cruz Azul va a comprar lo que ellos creen necesario La máquina de cementerio va a comprar lo que ellos quieren Eh... Y si Luis Quiñones llena los zapatos de lo que... De lo que están pidiendo dentro del equipo del... Dentro de la institución de los cementeros Pues adelante, ¿no? Al final de cuentas lo que se necesita es poder cumplir con el trabajo Y se necesitan precisamente las ofertas necesarias para poder cumplir con las expectativas Y Luis Quiñones podría ser ese jugador que la verdad pueda hacer una gran referencia Y bueno, terminamos con el tema precisamente De Arrascaeta Eh... Sí, el jugador uruguayo Que... De plano ayer Fue una... Eh... No, no, no Fue algo tremendo Georgian de Arrascaeta Jugador de 29 años de edad Un jugador que juega en el mediocampo Que juega Libertadores Precisamente Que... Que... Está en la liga de Brasil Y que hoy suena para poder llegar al equipo de la máquina Que están contentos algunos por las decisiones que podrían tomar los directivos Al hacer posible la contratación de un futbolista como este Un jugador que haga precisamente una diferencia importante Eh... Bueno Hoy... Hoy... Si podemos decir que el futbolista Eh... Pues no ha pasado por mucho, eh La verdad No ha pasado por mucho Eh... Ha pasado por equipos como Defensor de Uruguay Se fue a Cruzeiro Cruzeiro se fue a Flamengo Eh... Con una venta de... De mucha importancia, eh Con una venta demasiado grande Y si el Cruz Azul quiere tenerlo Va a tener que poner una buena... Una buena cantidad de millones de dólares Por el futbolista Georgian Arrascaeta Contrato hasta el 2026 O sea que si lo quiere Si tiene que pagar una buena cantidad de dinero Porque la verdad es que si está... Eh... En un precio demasiado alto Demasiado alto ¿No le alcanza el Cruz Azul? Yo no lo sé O sea... No le sé si... Si... Si ellos quieren comprar algo Lo van a comprar Si... Al final Eso es lo que si tenemos que saber Que cuando alguien quiere comprar algo Lo compra Independientemente de cuánto cueste Independientemente de todo lo demás Acá lo que importa es La lana que vas a poner Si... Si tú tienes condiciones económicas Para poder comprar Lo compran Mientras les gusten Lo compran Es un futbolista que la verdad Llama mucho la atención en Brasil Están contentos con él Están felices No tiene goles Pero... Maneja muy bien el medio campo Te juega la ofensiva Y es muy interesante Tener a este tipo de futbolistas Dentro de la liga mexicana Y los aficionados Están bien meados Los aficionados No, la neta O sea Tenemos que decirles cosas como son Los aficionados Se mean Por la llegada de Arascaeta Se mean Por la llegada de Arascaeta Es como por ejemplo Tienes un perrito chihuahua Y no te ha visto En todos los meses O en dos meses No te ha visto Entonces llegas Y el perrito chihuahua Corre a ti Y se anda meando Precisamente Así se andan Meando los aficionados Del Cruz Azul Por Jorgen de Arascaeta ¿Por qué? Porque dicen Vamos a tener un jugador importante Por fin vamos a tener Un futbolista En el medio campo Interesante Porque el último que tuvimos Fue Marconi Y ahora vamos a tener A otro gran jugador Uruguayo 29 años de edad Precio importantísimo Con amplio nivel Un jugador que la revienta Un jugador que la verdad Es que Podría darnos satisfacciones Importantes Satisfacciones futbolísticas No, no, no Esto es Tremendo Necesitamos A este tipo de jugadores Y claro Es una gran ventaja Es una Ventaja muy chida Es una ventaja muy buena Y la verdad es que Se puede hacer O sea Honestamente Se puede hacer Y creo que es una Importante Trabajo Importante trabajo Que se va a hacer Pero bueno Ya eso Pues más adelante Lo veremos A ver hasta donde llega Precisamente toda esta telenovela Y ojalá Y que se puedan hacer Las compras necesarias Para el equipo de Cruz Azul